Que me da sobre él, que me muero de tu alma en el norte Hay esas cervecitas que me da sobre él Que me muero de tu alma en el norte Hay esas cervecitas que me da sobre él Hola Y ya estamos aquí en la Glovia La Primera Glovia del Festival Inolvidable En la Esplanada del Campañana Vamos a tener muchísimos comentarios Vamos a leer todas sus reacciones también Queremos que nos manden sus saludos para nosotros poder leerlo a través de nuestra transmisión Hay muchísima gente aquí en la Esplanada del Campañana Agradecemos por venir a disfrutar y vivir la fiesta más alegre del Perú El Carnaval Inolvidable 2024 Remejo tu Princese La series seleccionó un otro Y la 400 Vamos a ir más salga, a ti vamos a marcar Besos Amigo Tomando elerme sin darse elõe el pobres pies Y un chubaniva trabajando en el amor Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumadita me entregué a mi amor Hay esas cervecitas que me las tomé Fueron las papas de nuestro querer Hay esas cervecitas que me las tomé Hay esas cervecitas que me las tomé El grito de los mariconcitos Especial para toda la gente del norte Para mis amigos de Chiclayo Piura Para la gente de Lima ¿Dónde está la gente de Chibote? Hay gente de Trujillo, levante la mano Los Trujillanos Un gran abrazo ¿Y dónde está la gente más? Saliendo de Cajamarca, levante la mano ¡No! Ahí está señal Acaba de llegar la mascota del carnaval Está en el escenario La mascota del carnaval Vamos a visitarnos A ver, su oveja ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mascota? Bolaños Esa es la mascota del carnaval Bolaños Una fotito por favor de la mascota Ya, listo Muy bien, vamos a tomar Vamos a brindar Señoras y señores Agradecer de manera muy especial A señor alcalde A los amigos del señor Joaquín Ramírez Dicho sea, después de este cumpleaños Iniciamos lo mejor Y por supuesto también Para todos mis amigos De la municipalidad de Cajamarca Un gran abrazo por supuesto Para todos nuestros amigos trabajadores A mis amigos que estamos nosotros también En esa primera agloviada Hoy aquí en Cajamarca Dímelo Ok, hay una amiga que se ha perdido Ok Ok Muy bien ¿Cuál es su nombre? ¡Jeremy! A ver, por favor A la mamá, al papá de Jeremy ¿Se ha perdido la mamá o se ha perdido el papá? A ver, por favor A ver, ¿cómo se llama tu papá? A ver Su mamá se llama Verónica Y su papá se llama Roger Verónica y Roger A ver, ¿dónde están? ¿Con quién ha venido? ¿Con tu mamá o con tu papi? Con los dos A ver, ¿dónde están? Verónica, Roger Yeredy Está aquí en el escenario A un cosadito, por favor ¿Sí? Ok Si no, lo llevamos a Trujillo Para que ayer estén notados No, 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 no Listo Vamos a tener dos segundos En unos instantes Ya le diga al cosadito, por favor Ya viene tu papi Según ratito No, acá nada se pierde Acá nadie se pierde Voy a hacer una vez Ahora sí La pisecita La pisecita, papi Ya viene un ratito No te preocupes Que el día de hoy Vamos a estar con todas las canciones Que tanto les encanta Por eso estamos aquí Ok Vamos a seguir Saludos 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 Y nos da más en los bajos, 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 baj No dejamos por locura, no se nos sale suyo No dejamos por locura, no solo si no se desisto No dejaste olvidarte, no olvides tu No dejaste olvidarte de tu Circle No dejaste dañarte, no dejaste de dar mi hogar No dejaste olvidarme tu, y yo me toco por tu cuerpo Y tu amor, 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 la luz llena como tu amor Tengo mucho amor, 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 la luz llena como tu princesa o a tu утro Déjame recordarte sin adviolarme Por regalos de tu mar, estoy contigo por mi mente De despocho de tu mar, a tu esfuerzo de cuarenta Sin adviolarme en mí, diga droga de tu amor En buena favorita, estoy contigo por mi amor No sé cómo crecer, alegrar tu vida No sé cómo crecer, yo te quiero como a mi vida Que el amor no sé Que lo cura que es No sé su aliento, me parece alegría Pero no me arrepiento, me guarda mi cabello Me consume ese aire, tu corazón peligroso No importa, me enamoré Fuerte Fuerte Me enamoré Sigo por ti Pido que no me olvides No importa, me enamoré No importa, me enamoré Te dejo libre para que busques como dices tu destino Te dejo libre para que busques como dices tu destino No sé si no, no es tan fácil Te dejo libre para que busques como dices tu destino Te dejo libre para que busques como dices tu destino Te dejo libre para que busques como dices tu destino Te dejo libre para que busques como dices tu destino Te dejo libre para que busques como dices tu destino Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. 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 Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Y ahora si nos venimos, Agua en los hermanos Al escenario yo Party, party Party, 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 stop, stop, stop Lo que habíamos pedido es que nos maten un paquete de agua a la gente de la municipalidad Tranquilos muchachos Hemos pedido agua al escenario de la gente de la municipalidad para tomar Para tomar Tranquilos muchachos Tranquilidad muchachos Muchas gracias, ya llevo el agua por acá Ya, listo, muchas gracias, gracias, disculpen Listo Listo Cierre la ventana por favor, cierre la ventana Ya no papi, ya no, Agua ya no Agua ya no, ya no, ya no Vamos a cerrar la ventana, cerramos la ventana Ok, señoras y señores, ahora si Vamos a seguir bailando Continúa la fiesta Lo más alegre La mancha papi, mira donde se levanta la mano Lo más alegre, lo más divertido Lo más alegre, lo divertido Ok, queremos anunciar que estamos en vivo en la página de la Municipalidad Así que todo el mundo, levante la mano, levante la mano, salude Porque nos está mirando todo el mundo Señoras y señores, estamos iniciando los carnavales 2024 Así que vinieron los carnavales, aquí en Taja Marga, carnavales dominables Y esta canción, si supiera tu amor, cuánto te amo Tanto te estrago, en la noche porque estoy contigo Así que tengo que ser, todo el mundo, un motivo, un entero Porque te voy a tocar, todo el mundo, un entero Y te lo esconderé No sé qué quieres, te lo esconderé Y 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 te lo esconderé Si tuvieras mi cielo empezando a ti, que mi corazón se ha ido por el fin, de la razón nadie te saca de mí, tu corazón es mío. Si tuvieras mi cielo, que mi corazón se ha ido por el fin, de la razón nadie te saca de mí, tu corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón se ha ido por el fin, de la razón nadie te saca de mí, tu corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón se ha ido por el fin, de la razón nadie te saca de mí, tu corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón es mío, que mi corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón es mío. Si tuvieras mi corazón, que mi corazón es mío. Yo quiero escuchar un grito bien fuerte De todas las princesitas de Camamarca Hola, hola, hola A ver amigos, vamos a hacer un pequeño break a la música Y vamos a entrevistar a uno de los hermanos Sánchez Que fue partícipe de la canción del carnaval ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo en la cámara del escenario Queremos saber qué es el sentido de ser parte de la canción del carnaval Bueno, contento porque Cajamarca está demostrando la alegría Y solamente pido que la gente se divierta sanamente Y agradeciendo a los organizadores por traer grupos con buen renombre Para que den realce a estas actividades Me imagino que ha sido muy emocionante ser parte de este video Que ya se hizo muy viral Este año hay una expectativa enorme con un montón de turistas Invite a todas las personas que lo conocen como grupo Y que también nos están viendo para que lo puedan conocer Que vengan al carnaval 2024 Esperemos que todo salga bien Y que haya más captación que el año pasado Yo sé que los turistas van a venir a divertirse Y llevar una buena impresión del carnaval de Cajamarca Y que lleven todas nuestras costumbres y nuestra alegría inconfundible Muchas gracias Déjales acá sus nombres, sus redes sociales Para que la gente ya los pueda conocer Conocer el nombre de esta agrupación ¿Cuál es? Bueno Así, invitando a toda la gente de las redes sociales Compartir todas las actividades presentes de los hermanos Sánchez Estamos casi en las primeras actividades que está organizando el comité del carnaval de este año Y también estamos saliendo a distintos sitios del Perú Llevando nuestro estilo de carnaval cajamarquino Los invitamos a todos ellos a disfrutar en estas vacaciones más que todo Y en estos carnavales 2024 Muchas gracias Ya saben amigos, estamos todos invitados al carnaval 2024 Con la canción que ya hemos entrevistado a alguien que formó parte de la canción del carnaval Así que no se olviden de escucharla, buscarla por redes sociales Y seguimos acá con la fiesta en la agloviada de Cajamarca A ver usted de fuerte, ¿cómo dice? ¡Un grito chicas! 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 Ok Atención Se extravió un niño Cafarena Celeste Shor Marrón Y zapatillas negras Jerry Jerry, tiene cuatro ojitos Por favor, si alguien lo ha encontrado por ahí Lo trae al escenario Y se hará buena recompensa ¿Sí? ¿También? Se extravió a tu pequeño ¿Listo? A ver, ¿cómo se llama? José Luis El carnaval Trujillano, yo también soy trujillana Pero veo que la están disfrutando Paisana, paisana, bueno Buenas tardes, muy contento de estar nuevamente en Cajamarca Pero este evento tan grande Bueno, son pocas las experiencias De verdad, muy reconfortante, muy contento Emocionado, la verdad, por tanta la cantidad Ya de gente y sobre todo el cariño de Cajamarca Y creo que se han reunido De diferentes partes del país Para esta gran fiesta Y esto recién empieza Esto recién inicia Así es, están en la fiesta más grande del Perú Miren, siendo trujillanos Ustedes están completamente contagiados de la euforia Así es, de verdad Y por eso Estamos nosotros dando todo lo mejor de nosotros Para poder compartir con toda la gente Interactuar con ellos Estamos nosotros los hermanos Silvia Después de toda una gira por todo el Perú Estamos aquí en Cajamarca Contentísimos de brindar toda nuestra música A toda la linda gente ¿Ya probamos? ¿Ya probamos a cariño en Cajamarca? Calientito, ¿qué tal de calientito? ¿Ah? ¿Qué tal de calientito? Un adonazo, buenazo Buenazo, ya lo tienen activo Hagan una invitación especial A todas las personas Que van a venir al Carnaval Que ya están aquí Y que se están animando todavía Claro que sí Invitamos a toda la linda gente A pasar en realidad Un bonito momento Con estas costumbres tan lindas Que tiene el Perú Y Cajamarca es uno de los principales destinos Para pasarla de lo mejor Muchas gracias Sigan alegrando las personas Con la música tan chévere Gracias La marcha más alegre Una bulla Eso Muy bien muchachos Vamos a tomar Vamos a brindar Ok Queremos contarles que estamos en vivo A través de TikTok A través de nuestro TikTok El Orgullo Trujillano Estamos a salir en vivo Así que Ingresa y manda tus saludos por acá Dale tap Dale tap Manda flores Manda chocolate Manda todo ¿No? Manda regalitos Muy bien Los saludos por favor Ingresa al TikTok Acá estamos recibiendo los saludos Al toque-toque-toque-toque-toque-toque-toque Ya Estamos en vivo a través de TikTok El Orgullo Trujillano Listo Señoras y señores Estamos en vivo a través también De la página De la municipalidad de Cajamarca Vamos a seguir tomando Vamos a seguir brindando En el escenario Está lo número uno Carlos Diego Hermano Silva Salud para Lida Victoria Y Fabiano Aquí estamos en los hilos De Cecilia Y así le da un abrazo Saludos para toda la gente de Cajamarca Para Simbal Saludos Muy especial para toda la gente de Trujillana Dicen que está aquí En Cajamarca Un abrazo Hoy te vi Y me puse a recordar Como borracho perdido Que veía propio día Y todo se acababa Y ese día se quedaba Pero borracho perdido Me he dejado Y me puse a recordar No te digas 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 Yo no sé dónde estará Por eso me iba tomando, por eso me iba tomando Yo soy un borracho perdido Por eso me iba tomando, por eso me iba tomando Yo soy un borracho perdido Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Dime cómo tú eres así Qué mala, perversa y cabrón Pero yo soy un borracho perdido Si yo fuera tu vida en tu amor Cuando yo te conocí Yo creí que me iba feliz Pero yo soy un borracho perdido Contigo una vez más Si no cansas, no me llaman No soy de tu destino No soy de tu decisión No soy de tu destino No soy de tu corazón No soy de tu destino Vamos, compañ Y mi amor Un bebé Un bebé Y ahora sin la marcha Como ahí está Y las palmas, y las palmas, y las palmas, con la marita, arriba la marita, arriba, 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 la palma, que sale la palma, porque salta, si va Para el señor Alcante, Joaquín Javier, feliz de los años Hoy es el día, el día de mi cumpleaños, hoy me felicita, que tú me estás presente Y pensar que es este día, de tristeza para mí, todos ríen, todos bailan, para mi felicidad Yo me quedo muy ganado, con mis cervezas en la mano, y me quedo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los carnavales! ¡Sí! ¡Señor! ¡El cabrino! ¡El cabrino, el cabrino, el cabrino 24! ¡No, no, no! ¡Esto! ¡No, no, 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 no! ¡¿Dónde estás, amor? ¿Y estarás, Lolo, ya sliding? ¿Qué estabas haciendo? ¡Vamos a los carnavales del cabrino! ¡No, no, no en el cabrino! Chica, chica, chica Chica, chica, chica Mucha amiguitos por favor A mami Sabina La pequeña Claudia va a estar un cosadito del escenario Les está esperando por favor, ya Listo, ok Y a los papás, listo mi amor Vamos a esperar un cosadito del escenario, ya Ya viene tu mami Sabina La mami Sabina va a venir agujer a la pequeña Claudia Por favor los papis Que han traído a sus pequeños A agarrarlo bien de la mano O ser cuidándolos por favor No tiene por qué perderse ningún niño Ni tampoco por qué perderse un papá Ya está Muy bien, dímelo papi ¡Saludos! A ver Muchas gracias, saludamos Una rosita por acá Nuestro gran amigo Homero Saludo para Homero Saludo por acá también para Homero Envío cuatro rositas Saludo para Rectificaciones Cajamarca Para Osvaldo Y la gente de Rectificaciones Cajamarca Saludos ¿Quién más está por acá? Ahí está, un saludo muy especial para Adrián Juan Cachino Y el Cachetón Para los hermanos musicales de Cajamarca Un gran abrazo ¿Quién más está por acá? Brillín Saludo, Brillín, para ti con bastante cariño Ahí está Para Yune Para Lili Roldán Que están los cartabales Para LuisBG27 Y para Eric22 Un saludo muy especial para el amor de su vida Pilar Que la ama mucho ¡Listo! Los saluditos que están llegando a través del TikTok Estamos en vivo a través del TikTok Así que tú también en esos momentos Increíble Cajamarca ¡Listo! 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 Para Junior Morales La familia Morales Surtecho ¡Listo! 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 Eres mi corazón sin piedad y te amo Sabes que cuando lo quieras yo estoy a tus pies Deja mi alma doliente, vacía y llorando Y a pesar de la que más me nace No olvido todo mi cuerpo y vuelvo conmigo Y a crecer de que por ratos son tan felices Y creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Yo viviré, para amarte siempre viviré Y yo sé donde estás, entre todos siempre te amaré Y yo sé donde estás, entre todos siempre te amaré Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Y a pesar de tus cariños no tengo olvido Yo viviré, la mañana siempre viviré Y ya está donde tú estés, otro todo siempre te amaré Yo te amaré, a pesar del tiempo te amaré A tu lado siempre viviré, al cariño que yo te encontré Mi amor Si llega la cumbre, se abraza, se retija la marcha ¡Eh, hermano, se va! ¡Lleva el luz de tu millón! ¡Me lo digo! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Manos, se va! ¡El orgullo que me escuchó! ¡Llevo! Para nuestro día el señor alcalde Joaquín Ramírez Feliz cumpleaños ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí están los cheleros! ¡Vijo Salud! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Multitudinario concierto! En esa primera globiada Gracias a la Municipalidad de Cajamarca Gracias por supuesto infinitamente Al señor alcalde Joaquín Ramírez Gracias a él por haber permitido realizar esa primera globiada El inicio de los Cantabales 2024 Y por supuesto se vienen muchas más globiadas Hay que ser atentos Se viene la próxima globiada Los Amos del Vallenato Y mucho más Así que vayan preparándose Muy bien Se ha extraviado por acá Un llavero De bonito Sí A ver Un llavero de bonito Se le dará buena recompensa Sí En el medio En el medio se ha extraviado Ya Es un llavero de bonito Ya Alguien que se ha encontrado Se le está dando buena recompensa Al costado del escenario Ya Lo trae el llavero De bonito Ya sea con bonito o sin bonito Y lo deja gozar el escenario Se ha dando recompensa en efectivo Claro También Muy bien Señoras y señores Vamos a seguir tomando Vamos a seguir brindando Estamos de fiesta En los carnavales Carnaval Inolvidable 2024 Ahí está también Nuestro saludo especial Para Gina Saludo para André Morales Saludo para grandes amigos también Para José Arevalo Y su novia Coquiñique de Trujillo Va conocido como el Pichano Así que un saludo muy especial Para grandes amigos de Trujillo Para José Arevalo Y su novia María Carlota De parte de su hermano del alma Coquiñique De Trujillo El popular Pichano Un gran abrazo Para la gente sabrosa de Trujillo Muy bien Vamos a cantar ¿Qué tal? Lo viada Gracias por supuesto La gente va a salir de Cajamarca Levanten la mano Y la marcha va a salir de una bulla Eso Ahora Vamos a cantar Y me hace S.O.S. 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 Que me meenchen a hacer para el primer lugar ¿Qué quieres muchísimo más se le dan un nombre? Que me ya me corren todo tu Westminster ¿Qué quieres cómo se le dan unidad? Qué me amas, te budget for y no me siento más De parte de las dudas que yo decí ¡Ay, sa! ¡Suscríbete al canal!